Yo conocí a Curvas en Bici como un año después de que ellas empezaron, las conocí porque ellas daban talleres de mecánica básica en la ciclovía. Curvas en Bici este año cumple cuatro años de haber sido fundada y nuestro principal objetivo es llevar a todas las mujeres de nuestra comunidad un mensaje de sororidad, también de empoderamiento femenino a través del uso de la bicicleta. Para ello digamos que hemos ideado diferentes herramientas justamente porque en algún momento la fundadora que se llama Ángela Sancho Estrepo ella fue guardián de ciclovía y ella evidenciaba que en estos espacios deportivos y en otros espacios en los que ella tuvo la oportunidad de participar la presencia de las mujeres era muy baja por diferentes situaciones porque no se acoplaban, no se sentían seguras, diferentes factores entonces ella pensó en algún momento como, bueno, vamos a darle un giro a esto, quiero desde mi profesión, ella es trabajadora social y bueno, a través de eso ha creado una comunidad en la que ya somos aproximadamente 400 mujeres con un grupo de 25 voluntarias y 10 lideresas. Digamos que a través de esta estructura hemos ideado diferentes estrategias, por ejemplo, dictamos talleres de mecánica básica, talleres también para aprender a montar en bici para quienes no, digamos, no se familiarizan con el uso de la bici. Tenemos también ferias de emprendimiento femenino, realizamos campamentos, hacemos rodadas, todo esto con el fin de fortalecer la gente ese uso de la bici y también de alguna manera crear como una red de apoyo entre nosotras. Nos hemos dado cuenta que gracias a ese gran equipo que hemos hecho, hoy en día las chicas ya se sienten en un grupo un poco más ameno, de hecho, tenemos un grupal en donde se puede hablar de todo, podemos estar hablando de bicicleta, luego de maternidad, de alimentos, bueno, es bastante nutrido y es bastante bonito ver cómo las chicas reciben esa intención que nosotros tenemos de todo lo que creamos para ellas. Uso la bici hace aproximadamente 5 años, inicialmente empecé usando la bici como una necesidad de transporte, después me empecé a convertir en cicloviajera, hemos viajado con curvas en bici a Santander, todos los años tenemos retos nacionales bastante exigentes y bueno, digamos que gracias a la bici he podido conocer muchos lugares, aparte que ya no me bajo de la bici, o sea, yo ya no consigo montar un transporte público, adicional a eso la bici me ha llevado a conocer paisajes increíbles y también de alguna manera retarme a mí misma, o sea, yo no creía que realmente pudiera como cumplir tantas cosas, superar tantos retos, simplemente yo lo pensaba como pedalear y ya está, pero hoy en día ya soy una persona que se exige a sí misma, entonces digo, bueno, quiero conocer este puerto y sé que para conocer este puerto necesito esta preparación, tiene tal exigencia, tantos días o tantas horas, bueno, es bastante bonito darnos cuenta a lo que hemos llegado gracias a eso. Yo conocí a Curvas en Bici como un año después de que ellas empezaron, las conocí porque ellas daban talleres de mecánica básica en la ciclovía, ese día yo llegué como bici usuaria normal, recibí el taller y a cambio me daban un kit de espinche, super chévere, y bueno, desde ahí entonces empecé a buscarlas en redes, pero siempre era como una fan encubierta, como que le daba me gusta a todas sus publicaciones y demás, después de ese taller no participaba de manera activa en sus actividades, hasta que empezaron a ser como un circuito de talleres a los que al final nos íbamos a graduar, entonces eran talleres de mecánica básica, también de ergonomía y los dictaban en ciertas partes de la ciudad, hasta el día como de graduación, por así decirlo, que fue en el Simón Bolívar, y allí pues recibí un diploma, fue algo muy simbólico, super bonito, y desde ahí yo dije, bueno, ¿y yo por qué siempre estaba como a escondidas? Voy a empezar a participar más activamente, en total llevo tres años en curvas, el año pasado ya me había, mentiras, el año antepasado ya me había hecho voluntaria, porque me gusta mucho la obra social y me gusta mucho poder inspirar, apoyar, ayudar, y sobre todo si son más chicas, entonces me metí de cabeza el voluntariado, nos fuimos el año pasado para Santander, con una experiencia increíble, una gestión grandísima, y pues ya este año haciendo carrera, plan carrera como lideresa al interior de la preparación. Muy fácil, pueden enviar un correo electrónico a contacto, arroba curvasenbici.com, allí la idea es que manifiesten por qué quieren pertenecer a la corporación, cuál es su intención, qué las motiva a ser parte de nosotras, de nuestra comunidad, y a partir de allí se les contesta el correo, se les envía un formulario para que diligencien como la información básica, y listo, ya están dentro. Bueno, yo vivo al sur de la ciudad y puedo decirte con causa que al sur de la ciudad es donde más he evidenciado que se usa la bici. Claro, digamos que me he dado cuenta que la usan muchas personas como un medio de transporte, pero desafortunadamente me doy cuenta que nos hace falta muchísima infraestructura para el uso de la bici, porque son muy pocas avenidas principales que cuentan con infraestructura. Me explico, no solamente la ciclorruta es la infraestructura adecuada. Primero, porque muchas de ellas no están en el estado adecuado que deberían estar. Segundo, porque muchas de ellas las interrumpen, es decir, tienen un tramo de ciclorruta y ya en el siguiente antena ya no sigue, entonces uno como bici usuario no sabe qué hacer. Y tercero, porque no todas estas avenidas principales o incluso no principales no las tienen. Entonces, muchas veces como bici usuarios tenemos que bajarnos a la vía o el estado de la ciclorruta no es el adecuado, no es un espacio seguro porque, por ejemplo, en las noches no hay suficiente iluminación y demás. Entonces, yo siento que algo que podría promover de manera sana el uso de la bici un poco más sería justamente contáramos con la infraestructura vial necesaria para los bici usuarios.